Muy buenas gente, un vídeo para el canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Suprema 1914. Estamos en una serie con Central México y estamos en el capítulo 15, día 25. Vamos a comentar lo que ha pasado, porque han pasado un montón de cosas en el día de hoy. Empezamos, como ya sabéis, de sur a norte. Aquí en el sur, como veis, estamos agrupando a 11 personas. Va otra más en camino y todas las que agrupemos, aquí por ejemplo está bajando otra desde el norte, y todas las que agrupemos las vamos a enviar al Caribe, las vamos a enviar a esta islita que, como veis, no hay nadie. No sé lo que están haciendo con las unidades que salen en esta isla, porque hay veces que aparecen y lo miran al ratito y ya no están. Y es en plan, tío, no han hecho ni embarque. Entonces, no sé si es que les está desapareciendo directamente, no tengo ni idea de lo que está pasando en esa isla. Pero vamos a atacarla porque es una fortaleza nivel 5, solamente por eso. Avanzando un poquito más hacia el norte, como veis, por estas dos fábricas que tenemos aquí, está saliendo un bombardero. Y de aquí, de momento, no está saliendo nada porque necesitamos madera. Por eso he cuadrado un poco para ganar más 3.654 de madera. Fijaros que la producción está siendo una putísima locura. En cuanto tengamos 7.500 de madera, como veis aquí, pues sale el bombardero. Y a partir de este bombardero ya lo que van a salir son puros cañones, por lo menos de esta fábrica. Y de esta, después de este bombardero, van a empezar a salir coches blindados. Van a empezar un fortalecimiento de la frontera con unidades defensivas. Yendo un poquito más al norte, como veis, toda esta costa está totalmente minada de tropas. Toda esta frontera con este país, que sería sur de California y norte de California, de momento no han movido fichas. Y de momento estamos haciendo fortalezas nivel 5, como veis, por todos lados. Siguiendo más hacia el norte, por este frente occidental, pues vemos también más fortalezas nivel 5 en construcción. Y toda la pesca. Después, la frontera norte, que la tenemos con Montana. De momento está habiendo bastante movimiento. Por aquí había subido 22 unidades. Se está defendiendo o atacando de Minnesota. Y nosotros de mientras estamos fortaleciendo aún más toda la frontera con fortalezas nivel 5. Así que toda la frontera súper bien defendida. Y como veis, todas las unidades quietas. Lo único que están haciendo es llegar de otras partes del país, sobre todo de la parte central. Aunque la parte central ahora mismo la he cambiado. Y como veis, todas van hacia el frente con Florida. Y veis aquí que tenemos el mapa de Florida. Si habéis sido atentos, ya no solamente esto es una señal, sino que aquí arriba pone primero. Y tenemos 851 puntos de 1500. Ya no de 1000. ¿Por qué? Pues porque tenemos una coalición. Tenemos aquí los dominantes. Y estamos Florida, Central México y Sud México. Así que nos hemos metido en coalición los tres. Estamos ya compartiendo mapas. Y como veis, mucho movimiento por toda esta zona. Todo esto está petado de submarinos. Aquí hay un submarino de Florida. Que yo no sabía que Florida tenía submarinos. Tiene uno. Estaba además por la misma zona por la que estábamos nosotros. Yo aquí tengo otro submarino en este puerto. Que de aquí va a salir, como veis en espionaje. Aquí va a salir otro acorazado. Sería ya el tercer acorazado que sale. Tarda un poquito más. Tarda dos días y medio. Pero ya lo tenemos ahí preparado para que en cuanto salga, destruirlo. ¿Por qué lo voy a destruir aquí? Pues porque sacó un acorazado hace muy poco. Y se ha ido como para esta parte del mapa. Se ha ido para la derecha. Y como veis, en la derecha no hay absolutamente nada. Es que todo es mar. Sabemos que tiene otro acorazado más. Lo he estado buscando yo con el submarino. Llevo ya por lo menos una semana intentando averiguar dónde está. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. He dado incluso un poquito por aquí la vuelta. Para ver si está atacando a Terra Nova o algo. No veo absolutamente nada. Y el acorazado que ha sacado nuevo. Ese sí que he visto que lo estaba enviando en esta dirección. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya aquí lo he perdido. No sé si va para arriba, si va para abajo. O si va para la derecha. Para este puntito de aquí. No sé para dónde va. Pero lo hemos perdido porque es más veloz que el submarino. El submarino es muy lento. Así que sabemos que tiene dos acorazados. Los acorazados, como visteis con el acorazado de Morlut. Son muy buenos. Son muy dañinos para la costa. Así que no vamos a permitir que tenga otro más. Así que en cuanto saque de aquí el nuevo acorazado de Bridgeton. Se lo vamos a destruir de una. Me da igual entrar en guerra con Pensilvania. De hecho, veis por aquí que hay cuatro aviones. Hay tres cazas y un bombardero. Y aparte, dos cazas más de Morlut. Con todo esto, lo que estamos haciendo es vigilar toda esta parte del mapa. Yo ya he vigilado todo esto con los cazas. Envíe uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y ya sé todas las unidades estas que tiene por aquí. Tiene, como veis, tres grupos. El grupo de adelante son simplemente seis personas y dos coches blindados, creo que era. Aquí tiene ciento y pico de personas. No sé si eran 120 o 130. Con nueve cañones. Y aquí tiene varios coches blindados y otras 120 o 130 personas. Es decir, todo su ejército está aquí. Yo quería atacar con el bombardero, pero como es un grupo tan grande, seguramente dañen más al bombardero de lo que puede hacer el bombardero en sí contra ese grupo. Por tanto, estaba esperando a que viniese el siguiente bombardero, que está por aquí. Este es el bombardero que teníamos ya preseleccionado para la guerra contra Oregón. Pero creo que es mejor que este bombardero vaya al frente oriental contra Pensilvania. Y aparte, como habéis visto por aquí en esta fábrica, va a salir un nuevo bombardero. Y también lo vamos a enviar a la frontera con Pensilvania. Este aeródromo no me lo pueden atacar. Como veis, hay un río de por medio. Y la única manera que tienen de atacármelo es entrando aquí, por Missouri. Y Missouri, de momento, obviamente no me va a atacar porque tiene todas las unidades, como veis por aquí, son una, 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 una. Y está atacando simplemente para el norte. De hecho, aquí está en guerra contra Minnesota. Y como veis, Minnesota ya se está defendiendo de los ataques de Missouri. También, en el capítulo anterior, vimos que con un bombardero, con este de aquí, ataqué a Ilimois. Ya le ataqué. De hecho, veis aquí el bombardeo. Esta es la herencia del bombardeo. Y estas unidades cogieron hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí. De hecho, veis que estoy reparando la fortaleza nivel 5. Así que no, no funciona el meter en guerra a otros países. Y yo creo que no tienen derecho de paso. Pero, como he comentado muchas veces, tanto en la serie anterior como en esta, me está pasando algo muy extraño con los cañones. Y es que ataco un objetivo con unidades de por medio para que no ataquen a mi cañón. Y las unidades van directamente al cañón. Y pasan olímpicamente de las unidades terrestres. Es algo que a mí me está mojando bastante del supremací. Y me va a provocar que no juegue más. Porque es que no tiene sentido. Que estén mis tropas ahí quietas. Y vengan tropas de por aquí, directamente al cañón. Es que no tiene sentido. Entonces, como eso debe ser un bug. Es que debe ser un bug. Es que no hay manera. Porque eso antes no era así. Como eso debe ser un bug. A mí me está matando porque tienes que estar atento en cada bombardeo. Y si quieres hacer un bombardeo por la noche y tal. Tienes que estar atento 100%. Es una locura. Porque es que si no pierdes el cañón. Es que ya me ha pasado dos veces. Ya en la guerra aquí contra... No sé si era contra Utah o contra Sudair Hawk. Me pasó. Y ya perdimos dos cañones por culpa de ese bug. Así que... Pues no sé. Si no lo arreglan, pues supongo que no jugaré más. Porque es que no puedes estar atento 100% del tiempo a un puto cañón. A esperar a que ataque. A que salgan de la fortaleza. Y atacar tu cuerpo a cuerpo. Cuando tus tropas están ahí. Están quietas. Pero ¿qué pasan de ellas? No sé por qué pasa eso. Tenemos también... Aquí. Que lo tengo todo apuntado porque hay un montón de cosas. Tenemos el espía. Que como lo habéis visto. Vendiendo mucho carbón. 25.000 de carbón. Y tiene 71.000 más. Está vendiendo también gas. Ojo. Lo ha vendido por uno. Es decir. Está muy necesitado de dinero. Y no entiendo por qué. Porque tiene 546.000. Todo esto es de Pensilvania. ¿Qué estáis viendo? De pescado. Pero. De petróleo. 793. Muy. Pero que muy. Pero que muy mal. De madera. Solo 1.500. De hierro. Ojo. Tiene 21.700. Tiene bastante. Y de gas también tiene bastante. Así que. Viendo. Toda su tabla de recursos. Hemos decidido una cosa. Bueno. La he decidido yo. Aquí veis. Se le he petado todo. A espías. Le hemos puesto. Voy a explicar paso a paso. Como le falta petróleo. Y le falta comida. Le he puesto. Un espía. De sabotaje económico. En. Montlaurier. Que es una individual. De petróleo. Le hemos puesto. Uno. De inteligencia. En la capital. Le hemos puesto. Uno de sabotaje económico. En una doble de carbón. Le hemos puesto. Uno de sabotaje. Militar. Ojo. Militar. Y uno de inteligencia. En Uniontown. Que es una doble. De hierro. Y aquí tiene una fábrica. Fábrica con aeródromo. Ojito. Con eso. Le hemos puesto. Otro de sabotaje. Militar. Ojo. Que es el que daña. Las infraestructuras. O incluso el que para producciones. Se lo hemos puesto en Bridgeton. Porque de aquí está sacando. Los acorazados. Aquí tiene. Fábrica nivel 3. O ya prácticamente nivel 4 será. Lo tenemos por aquí. En Bridgeton. Fábrica nivel 3. Y un acorazado. No puede seguir aumentando. El nivel de las fábricas. Porque no tiene petróleo. Y le hemos puesto. Uno. De sabotaje. Económico. No militar ya. Económico. En esta doble. De gas. Vamos a intentar. Que intente. No poder. Equilibrar la economía. A favor. Ni del petróleo. Y obviamente. De la comida. Inimaginable. O sea. Es que no. No puede. Porque. Si ya de por sí. Le está costando llegar. Con comida. Si le petamos. La economía. De la comida. Ya se va a la mierda. Pero. Si le petamos solamente. La producción de petróleo. Si puede equilibrar un poco. El carbón. Y el gas. En favor del petróleo. Que pasa. Que le estamos jodiendo. Las únicas foc dobles. Que tiene de energía. Que tiene una doble de gas. Y una doble de carbón. Y aparte. En las individuales de petróleo. Para que no. Pueda conseguir más petróleo. Así que. Veremos a ver. En el cambio de día. Dentro de unas tres horas. Más o menos. A ver. Qué es lo que nos trae. Y ya. Obviamente. Pues tenemos el preludio de guerra. Contra este país. Pues ya veis. Que tiene. Derechos de paso. Con Ohio. Y con Kentucky. Pues son. Los dos países que tiene. Él. En la coalición. Así que. Se puede mover. Por todo este territorio. Sinceramente. No sé a qué estaba esperando. Los tenía. Como. Por aquí. Se lo tenía. Yo los vi bajando. Como de aquí. De. Evansville. Hacia. Elizabeth Town. Que ya es por donde lo estáis viendo vosotros. Por tanto. Si lo tenía aquí. Yo creo que es porque quería atacar a Illinois. Porque Illinois tiene una doble de trigo. Y una doble de madera. Que a él le viene bastante bien. Lo que pasa es que. Como lo hemos amenazado. Porque. Como no paraba de enviar unidades hacia el sur. Todas las tropas esas. De una unidad y tal. Como no paraba de bajarlas. Le dije. Si atacas a Florida. Sud México y yo. Vamos a tomar medidas. Y me ha dicho. No. Pues no te tengo miedo. Digo. Vale. Pues intenta atacar. Y a lo mejor. Tus dos acorazados. Pues se hunden. Le he hecho pensar. Que estoy al lado de su acorazado. De sus dos acorazados. Pero obviamente. No sé dónde están. Es una baza. El saber que. Tiene dos acorazados. Sería una mejor baza. Saber dónde están. Pero. Por lo menos podemos jugar con esa baza. Con ese A sobre la manga. De decirle. Mira. Sé que tienes dos acorazados. Y es que te los estoy viendo. Y los puedo destruir ahora mismo. Entonces. Ha cogido todas sus tropas. Que era todo su grueso. Eran unas doscientas y pico unidades. Con nueve cañones. Y no sé cuántos coches blindados. Y los está bajando. Yo pensaba que los iba a bajar. Hasta la frontera. De Kentucky contra Florida. Que sería lo más sensato. En parte. Porque fijaos que su país. Está prácticamente vacío. Fijaos que esto está vacío. Esto está vacío. Esto vacío. Esto vacío. Vacío. Toda esta parte por aquí. Fijaos. Esta también está vacía. Tiene casi todo vacío. Y digo yo. Bueno. Pues lo más sensato. Serían todas las unidades. Que le están creciendo por este país. Por su país natural. Traerlo a la frontera. Y con estas unidades. Podría provocar. Una guerra. Con Kentucky. Porque si. Si él se mete a la fortaleza. Yo bombardeo la fortaleza. Me va a meter en guerra con Kentucky. Pero se ve que no. Porque si hubiese ido. Hacia la frontera de Kentucky. Hubiese cogido hacia abajo. Pero no está cogiendo hacia la derecha. Decía. Va a su país. A defender su país. Y de momento. Pues nosotros. No estamos atacando. Cosa que es un error. Que yo ya se lo he dicho a Florida. Deberíamos atacar ya. Y si es que no tengo las tropas preparadas. Y en plan. ¿Qué más da? ¿Qué más da que no tengan las tropas preparadas? Si fíjate lo que tiene aquí en la frontera. Fíjate. Esa es la frontera. Trece unidades. Le podrías haber cogido un montón de territorio. Nada más que con estas cinco que tiene aquí Florida. Le podría haber cogido una. Dos. Tres. Cuatro. Y incluso cinco territorios. Hubiese enviado una. 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 Una y una. Y le hubiese cogido un montón de territorio. Pero. Como no ha querido atacar. No había sido el único que ataque. De hecho. Estas unidades mías. Como veis aquí. Son 44. Y un tanque pesado. Estaban yendo hacia la frontera. Hacia Lula. Pero como me ha dicho. De no atacar. Pues estoy retrocediendo un poco. Pensando. En que estas unidades iban a bajar. Pero. Es que no van a bajar. Por lo tanto. Voy a dejarlo ahí. Cerquita de las fronteras. Que se pelee Florida contra él. Yo. Yo no voy a pelear de momento. A no ser. Que obviamente. Saque el acorazado. Que entonces. Si que se lo hundiré. Pero. No voy a atacar. Cuerpo a cuerpo. De momento. Voy a esperar. A que me salga. El bombardero. El que habéis visto. Voy a esperar. A que llegue. Hasta este aeródromo. Que está súper lejos. Solamente. El caza. Que no había salido ahora mismo. Lo tenéis aquí. Fijaos lo que tarda. Tarda. Bueno. No sabe cuánto tarda. Pero. Llega a las 7 y media. De la madrugada. Yo estoy grabando esto. A las. Diez y media. De la noche. Fijaos lo que tarda esto. Es una locura. Tarda casi 10 horas. Así que. Un bombardero va a tardar mucho más. Porque. El caza es mucho más rápido. Que el bombardero. Fijaos todo lo que tarda. En llegar. Las tropas hasta ahí. Después. Como veis. Hay un montón de unidades. Que están yendo hacia la frontera. Hacia Hernando. Llevo. Estas 42 unidades. Estas 46. Llevo también. Esto que es. Un cañón. Y un tanque pesado. Ojo. Que los tanques pesados. Son muy buenos. Y llevo. Estas 44 unidades. Eso. Mínimo. Bueno. Aparte. Fijaos que. Vienen por aquí otras 8. Por aquí otras 23. Estoy llevando. Más o menos. Ya lo he calculado entre todos. Pues fijaos que. Por aquí también había más. Ya. No sé dónde están. Pero. Había un montón de unidades más. Que estaban yendo. Hacia Hernando. No se llama así. Hernando. Que eran unas 200 unidades. Y aparte. Estas 44. Que ya están aquí. O sea. Hay un montón de unidades. Que están yendo hacia el frente. Yo creo que con esas unidades. Ya es suficiente. Pues fijaos también. Las tropas que tiene por aquí. Sud México. Que es Morluer. Tienen 91. Y todas las que hay por aquí. Hay un cañón. Un globo aeroestático. Está llevando más. Fijaos. Tienen estas 34. Por aquí cerquita. Tienen un tanque pesado. También cerca. De la frontera. De momento no lo ha enviado. Pero lo va a enviar. Porque. El ahí no hace nada. Ya se lo he dicho. Y digo Morlu. Enviáselo todo. Porque es que. Todas estas tropas tuyas aquí. Todo esto. Esto no hace nada. Y son 44 unidades. Un cañón. Un coche blindado. Y un globo aeroestático. Solamente aquí. Pero es que aparte. La frontera tiene 34. Y un tanque pesado. Y aquí 32 más. O sea. Fijaos. En las unidades que tienen. Y todo eso. Lo puede enviar perfectamente. Hacia la frontera. Y así pues. Por lo menos. O ganamos tiempo. O bien. Retrocede. Y no se mete en guerra con Florida. Que a mí. Sinceramente. Ni me van ni me vienen. Porque yo. Me puedo dedicar. A estas fronteras. Que tengo por aquí. Puedo atacar a Oregón. Puedo atacar en Montana. Puedo atacar a Washington. Puedo atacar. A estos dos jugadores. Que son todavía jugadores reales. Puedo hacer un montón de cosas. Que de momento. Pues. Estoy como un poco parado. ¿No? Estaba ya. Cansado un poco de atacar a la IA. Y estaba pensando en atacar. Ahora mismo a Pensilvania. Pero. Fijaos que. Si consigo territorio de Pensilvania. Para llegar a mi propio territorio. Desde aquí. Tardaría muchísimo. Para mí lo obvio sería. Ayudar a esta gente. Incluso Morlu. Sí que le puede convenir. Atacar Kentucky. Atacar Pensilvania y tal. Pero a mí no. Y a mí me conviene atacar. Por ejemplo. Missouri. Atacar Illinois. Y ya meterme por Ohio. Pero voy a tardar muchísimo. Así que. De momento. No voy a hacer nada. Me lo pensaré. Tomaré un día más para pensar. Y también para ver cómo avanza. Está el tema con Pensilvania. Así que. Como digo. Hay dos acorazados. Que no sabemos dónde están. Hay otro camino. Que se lo vamos a destruir. Ese sí que sí. En cuanto salga. Lo destruimos. Y ya veremos a ver. Cómo va avanzando la cosa. Pero de momento. Eso es lo que hay. Bueno. Pues día 26. Y último. De este capítulo. Vamos a ir rapidito. Porque. Tampoco ha pasado. Gran cosa. Como veis. El mapa. Todo sigue exactamente igual. Por el sur. Aún no hemos atacado. A esta provincia de aquí. Como veis. Aquí hemos movido un par de tropas más. Para tener. Una visión un poquito más completa. Aunque se nos puede meter por aquí. Por el sur. Pero bueno. Estas dos tropas. Pues más o menos. Aumentan un poquito el rango de visión. Como veis por aquí. Todas las tropas. De Pensilvania. Están agrupadas. Aquí. Con 153. Con. 9 coches blindados. Y aquí. Que tiene. 122. Con 12 cañones. Pero fijaos la moral. La moral está a mitad. Y tres coches blindados. Y aquí otro grupo. Que tiene. 95. Con tres cañones. Y dos coches blindados. Como veis por aquí. Todo está lleno de submarinos. Aquí está lo gordo. Ojito con esto. Un acorazado. Yo pensaba que tenía dos. Que a lo mejor. Sale por ahí otra vez. Pero. Aquí tiene uno. Y cuatro cruceros ligeros. Que son de los pequeñitos. Hay uno. Que tiene un poquito menos de moral. Que creo que son los cuatro blindados estos. Los pequeñitos. Creo. No se logra a ver. Porque. Tiene un mínimo de moral menos. Pero creo que son los cuatro cruceros ligeros. Y. Tenemos totalmente posicionados. Aquí. Dos submarinos. Lo tenemos en el puerto de Bridgeton. Y lo tenemos. Como veis. En control de fuego. En. Agresivo. Es decir. En cuanto salga de aquí. El. El que yo quería que saliese. El acorazado. En cuanto salga. Se hunde. Instantáneo. O sea que vamos a entrar en guerra. En el momento en el que salga. Este acorazado. Y vamos a ir a espionaje. No para empezar. Vamos a ir. Al día de ayer. Porque no lo pude grabar. Fijaos. Todo lo que hemos hecho en Pensilvania. Hemos robado dinero de los impuestos. Después. Hemos. Reducido la moral. En un 10%. En. Milesburg. Hemos. Robado más impuestos. En. Rallay. Hemos. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos. Hemos. Que más. Hemos. Reclutamiento de infantería. Detenido. En Union Town. Ojito con esto. A ver si se ha dado cuenta. Ahora lo miraremos. Hemos. Parado también. El reclutamiento de infantería. En Bridgeton. Que de hecho. Si pinchamos aquí. Bueno. Ahora lo veremos. Aquí. De momento. Sigue detenido. Y. Creo que ya está. Creo que hemos hecho eso. Y aquí. Hemos robado dinero de los impuestos también. Hemos. Esto ya creo que es de hoy. Esto creo que es de hoy. Vamos a ver. El día de hoy. Mostrar. Ah claro. Mostrar el día anterior. Es eso. Y lo de hoy. Que sería. Esto. De domingo. Fijaos. Hemos descubierto todos los ejércitos. Y hemos interceptado comunicaciones. Junten. Tropas. L.O. No sé a quién se refiere. Porque. Fijaos que. Tanto Kentucky como Ohio. Están inactivos. Por tanto. No sé a quién se refiere. No sé. Si le ha enviado eso a Bahía. Y el chaval es bobísimo. Pero. Lo ha dicho. Hemos robado dinero de los impuestos en Mount Laurier. Hemos destruido. 2.600 en Mielesburg. Aquí como veis. En Uniontown. Está sacando un caza. Le falta un día y dos y once horas. Aquí. Sigue. Detenido. El reclutamiento de infantería. Así que eso es lo que nos ha hecho el espía hoy. Tampoco ha hecho gran cosa. Fijaos. Está aquí detenido. En Uniontown. Y en Bridgeton. También está detenido. Y aquí tenemos. Todos los movimientos. Y todos los ejércitos que tiene. Así que. Podemos saber con exactitud. Cuántas unidades tiene este país. Tiene 440. No está nada mal. Pero. Contando. Por ejemplo. Con que. Solamente yo. Solo yo. Tengo. 1.363. Pues. Podríamos decir perfectamente. Que tengo. 1.000 unidades. Más que él. Más o menos. Así que estamos. En muchísima superioridad numérica. Contando solo con mi ejército. Solo con el mío. Fijaros. La que tiene él por aquí. Tiene 133. 122. Y 95. Pues fijaos. La que tengo yo por aquí. Fijaos. Tengo 241. Que más o menos. Los dos grupos. Estos que tiene aquí grandes. Más o menos. Eso yo ya. Lo igualo. Pero aparte de eso. Pues como veis. Todas las tropas que están viniendo por aquí. Y aquí también tenemos. 20. Y 4 coches blindados. Que esto lo podemos traer también hacia aquí. Y. Lo importante. Tenemos. 4 cazas. En esta parte. Y 3 bombarderos. En esta parte. Estos bombarderos. Van a servir para. Repitar. Esta provincia. Porque aquí tiene los 12 cañones. Que es lo que más me preocupa. Porque se pueden cerrar. En la fortaleza. Con 12 cañones. Y va a ser bastante complicado sacarlo. Así que vamos a bombardear con esos 3 bombarderos. Y aparte hay otro. Coño. Bueno. Ya después lo cambio. Y tenemos otro en construcción. Aquí. Que tarda un día y 3 horas. He hablado con este país. Con Pensilvania. Y me ha estado comentando. Que no quiere que yo le ataque. Tanto que iba de macho. Tanto que iba de chulo. Diciendo. Literal. Que no le molestaba. Que no le aterraba. Que yo le amenazase. Porque le dije. Que por cierto. Ahora que tengo lo de los espías. No. No tiene ningún acorazado más. Solamente tiene ese acorazado. Y estos 4 blindados así ligeros. Así que. Poquitas cosas tiene. De todos modos. Se los mandaré al Morlu. Porque Morlu tiene aquí. Un crucero ligero. Y tiene varios submarinos. Que vienen para toda esta zona. Que de hecho. Fijaos. Viene el mío por aquí. Y creo que viene otro más. Aquí. Tengo dos submarinos que van. Voy a atacarlo directo. Entonces yo le dije. A Pensilvania. Que si atacaba a Florida. Morlu y yo. Sud México. Y Central México. Íbamos a tomar medidas. Y él dijo que no. Que no le importaba. Que no tenía miedo. ¿Qué pasa? Que cuando ha visto todo el movimiento. Por toda la frontera. Entre. Florida. Sud México. Y Central México. Pues se ha achantado. Se ha hecho mucha caquita. Y como veis. Me dijo. Me dijo esto. Me dijo. Oye. ¿Me puedo meter a tu coalición? Y yo le dije. Obviamente que no. Fijaos que me dijo. No me espantas bro. Y le dije. No. Se supone que no tenías miedos. Vamos a pelear. Y dijo. No bro. Me siento mal. Y le. Para que él jugase. No con desventaja. Le dije. Dime. Un día. Para entrar en guerra. O si prefieres. Un ataque sorpresa. Pues jugamos a eso. Un ataque sorpresa. A lo mejor te puedo atacar. Y como te puedo atacar. Dentro de una semana. Y me dijo. Dentro de un mes. Paño nuevo. Dice. Porque no tengo por donde atacarte. Y tus discípulos se van a meter. Mis discípulos son. Sud México y Florida. Según él son mis discípulos. Y dice. Déjame entrar en guerra con Florida y Sud. Pero tú no te metes. Y le digo. Me está diciendo que traiciona a mis aliados. Y me dice. No que los traicione. Te digo que no entres en guerra conmigo. Conmigo separado. Ojo. Cuando me meta con ellos dos. Y le digo. Son mis aliados. Si ellos van a la guerra. Yo también iré. Y le respondí a esto. Que ya no me ha vuelto a responder. Y sigue moviendo. Y de hecho. Ahora os voy a explicar. Dice. Y le digo. Y ya te dije que lo primero que perderás son los barcos. Si veo que los acercas a la costa. Los hundiré rápido. Es una pena. Con todos los recursos que cuestan. Así que espero que los mantengas alejados. Los estoy viendo todos. Así que. Nada de intentar jugármela. Esto aquí me tiré un farol. Porque realmente. No sabía dónde los tenía. De hecho pensaba que tenía dos acarazados. Y tiene uno. Pero le dije que los estaba viendo. En el momento en el que yo le dije eso. Él tenía los cuatro pequeñitos. Los tenía aquí. En este punto los tenía. Aquí. Justo donde se cambia el rumbo. Y Moru lo tenía al lado. De hecho estaban en rango de ataque. Y él cogió y los movió hacia arriba. Y los ha movido hasta aquí. Aquí es donde él tiene. Los cuatro cruceros ligeros. Y el acorazado. Obviamente. Con estos dos submarinos. Voy a hundirle el próximo acorazado que saque. Además que se lo he dicho ya. Que no lo acerque al costa. Obviamente. Si lo sacas. Si lo vas a producir. Una vez que termine de producirse. Aparece allí en la costa. Por tanto. Ese se va a la mierda. Y además. Yo ya se lo he avisado. Si lo acercas a la costa. Lo reviento. Te sale en la costa. Pues que no es culpa mía. Yo ya te he avisado. Te he avisado que en la costa no quiero barcos. Pues nada. Pues una vez que salga el barco. Se hunde. Y aparte. Y aparte. Pues todos los submarinos que hay por toda esta zona. Fijaros que aquí hay otro más de los míos. Lo estoy llevando súper cerquita de él. Porque es que lo pienso hundir. Es que me la apela. Una barbaridad. Fijaros. Tiene 40 de ataque. Y este tiene 78,8. O sea. Con mi submarino. Con mi submarino. Y uno más. Reventamos. Este acorazado. Y los cuatro cruceros ligeros. Y fijaos. Todos los que hay por aquí. Aquí un morlo. Tiene otro. Lo está cogiendo por la espalda. Yo por delante. Encima me viene otro submarino más. Y encima. Fijaos. Morlo tiene aquí otro. Y Florida aquí otro. Es una locura. Y yo aquí tengo dos. Recordaba. Que un submarino. Tiene la misma fuerza. La misma defensa. Que un acorazado. Por tanto. Yo seguramente salga. Con dos submarinos de esta guerra. Seguro. Y después de esa guerra. Pues me vendré aquí. Y terminaré de reventarle esto. Y aparte. Todos los submarinos que estamos sacando. Que estamos sacando un montón. Creo que me ha salido uno hace poco. Y dentro de un día y tres horas. Me sale otro. Ese. Lo voy a enviar directamente. Otra vez. Hasta este puerto. Por si acaso. Sácalo uno. Lo vuelvo a reventar. Y me la pela. Me la pela. Y. Como veis. Todos los movimientos que está haciendo él. Aquí tengo un caza. Pero no tiene. No tiene más aeródromos. Solamente tiene ese. Por tanto. Fijaos. Que. De hecho. Voy a mirarlo aquí. Y le voy a hacer una captura de pantalla. Después. Para saber. Hasta dónde. Puedo llevar los bombarderos. O sea. Que los bombarderos. Hasta aquí. Los puedo llevar. Porque él. No tiene como defender. Toda esta zona. Toda esta zona. Están descubiertos. Por tanto. Obviamente. Con mis bombarderos. Puedo atacar perfectamente. De hecho. No tengo ningún problema. Que me quieren atacar cuerpo a cuerpo. Ataca cuerpo a cuerpo. Para el compañero. Mira. Aquí tengo 47 de Florida. Aquí otros 49 y un cañón. Todas las que se están acercando mías. Fijo. Que él se ha metido en una fortaleza nivel 5. A propósito. Pero nosotros no vamos a atacar ahí. Y él tiene que salir sí o sí. Si quiere defender su territorio. Una vez que ataquemos a su territorio. Estas 133 con 9 coches blindados. Van a salir. Es que si no. Es que ahí no vamos a atacar. Es que yo y no voy a atacar. Así que. Problema suyo. Y aquí como veis. Pues hay 95 personas. Con 3 cañones. También. Puedo atacarlo. Con los bombarderos. Pero tengo que acercarme un poco. Pero seguramente. Él con estas. Ataque a este territorio. Una vez que se meta en Goneway. Yo ya. Tengo rango de ataque. Y por tanto. Puedo atacarle. A distancia. Y no le puedo hacer absolutamente. Nada. Yo creo que. Eliminándole la flota. Eliminándole. Este grupito con cañones. O por lo menos. Hacerlo retroceder. Y nosotros. Ir avanzando poco a poco. Yo creo que esto. Se lo ganamos fácil. A mí me gustaría. Enfrentarme a él. Uno contra uno. Pero es cierto. Lo que dice él. Que no tiene por dónde atacarme. Fijaos que. Este es su territorio. Que está súper lejos. Y este es el mío. Es que no tiene por dónde atacarme. Yo tampoco tengo por dónde atacarle. Claramente. Él puede coger. Porque en Daki y tal. Atacar Illinois. Y ya desde ahí. Puede atacarme perfectamente. A través de Missouri. Que por cierto. Missouri sigue activo. Y fijaos que. Se ha quedado inactivo. Este. Norte de California. Yo pensaba que no se iba a quedar inactivo. Pero se ha quedado inactivo. Así que. Lo único que queda ya por aquí. Es sur de California. No me voy a meter en guerra. En guerra con él. Fijaos que de momento. No estamos en guerra con nadie. Por primera vez en la partida. No estamos en guerra con nadie. Hoy me puedo ir a dormir tranquilo. Me lo merezco. Y con el tema infraestructura. Como veis. Todo fortaleza nivel 5 por la frontera. Aquí veis. Fortaleza nivel 3. Pero. En construcción. Y en cola. Y más. Como veis. También. Toda esta zona. Todo fortaleza nivel 5. Lo pongo ahí. Estoy mirando también mi cámara. Para que no se tape. Todo fortaleza nivel 5. En esta provincia que se reveló aquí. Estamos construyendo ya fortaleza nivel 2. Futura nivel 5. Porque ya me están saliendo unidades. Fijaos que en una hora me sale el nuevo. Ya serían 3. En una fortaleza nivel 2. Bastante bien. Todo hecho nivel 5. Nivel 5. Fijaos. Mira. Aquí vamos a poner también fortaleza nivel 5. Todo nivel 5. Para aquí en cola también. Aquí también en cola. Fijaos. Todo nivel 5. Seguimos bajando toda la frontera. Por aquí igual. Nivel 5. Todo. Exactamente todo. Nivel 5. Y como veis. 3.780 por hora de hierro. Muchísimo hierro. Y lo estamos invirtiendo en tanques pesados. Que nos va a servir muchísimo. Estamos haciendo una fábrica. Un coche blindado. Aquí. En esta. Se llama Smackover. Estamos haciendo aquí cañones a full. Pero a full. Fijaos. Toda artillería. Como tardan bastante en llegar. Pues todas las que había por aquí. Toda la artillería que había por toda esta zona. La estoy enviando hacia el sur. Como veis. Esta. Había más por aquí también. Pasa que ya estaban llegando quizá. Aquí veis por ejemplo. Más cañones. Otro cañón. Otro cañón. Otro más. Y todo lo que me vayan saliendo por esta parte norte. Pues lo dividiré por todo el norte. Pero de momento. Quería rotar un poco. Los cañones que tenía por el norte. Hacia el sur. Hacia la parte oriental. Y aquí como veis. Pues. Todo fortalece nivel 5. Y otra fábrica que teníamos por aquí. Ya me acuerdo. Es muy grande el territorio. Tenemos otra aquí en Chihuahua. Aquí estamos sacando caballos. Perú. Muchísimos caballos. Fijaos. Uno por aquí. Otro 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 por aquí. Y otro más por aquí. Por aquí. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Están todos agrupándose aquí. En la de Morlu. Y una vez que hayan grupitos grandes. Como por ejemplo estos 27. Estos 44. Entonces ya los voy a ir repartiendo por el territorio de Florida. En el móvil. Me da un lagazo. Es increíble. Es que hay muchísimas tropas. Y me dan muchísimo lag. Así que vamos a intentar agruparla. Un poco más lejos del frente. Porque también esto está siendo un puto caos. Fijaos. Aquí hay un montón de aviones. Por aquí también. Un montón de tropas sueltas. Está siendo un puto caos. Así que vamos a organizarla en territorio de Morlu. Que está lejos del frente. Y ya después en grupo. La vamos enviando a todo el frente. Recordad que el ataque realmente y la defensa se hacen grupos de 50. Estoy viendo aquí un grupo mío de 173. Con tres coches blindados. Y un tanque pesado. Esto lo vamos a dividir en 50. 50 y 50. Y otro 50. O sea que este grupo de 27. Lo vamos a enviar justamente aquí. Que es donde están estas 173. Vamos a hacer un grupo de 200. Y vamos a dividir 50, 50, 50 y 50. En varias provincias. Porque aunque ataquemos con 200 unidades. No van a hacer daño las 200. Van a hacer daño las 50 más fuertes. El resto no va a hacer nada. Va a recibir daño. Pero no se va a defender. Por tanto ojito también con eso. Y de aquí estamos hablando muchos coches blindados. Y también la cantidad de coches blindados. Que están subiendo por todo el territorio. Son unidades defensivas. Y aquí está el bombardero. Y como enseñé antes. Aquí única y exclusivamente submarinos. Todos los submarinos salen de aquí. Van directamente hacia el norte. Y ya está. Realmente el país. Ya tenemos muchísima producción. Y ya os la he enseñado toda. Me gustaría tener alguna fábrica por esta zona de aquí. En la parte izquierda. Pero realmente ya lo veo necesario. Porque yo creo que una vez que ganemos a esta gente. Sobre todo a este chaval. A Pensilvania. Digo a esta gente. Porque es la coalición entera. Pero es que la coalición está prácticamente inactiva. Entera. Está Ohio inactivo. Y Kentucky inactivo. Solamente queda Pensilvania. Así que. Yo creo que va a ser bastante fácil. Desactivando. Lo que es la fuerza naval. Y por aéreo. También lo tenemos prácticamente controlado. Sabiendo dónde está su caza. Que no se puede mover. Lo único que se puede mover es. No sé si era aquí arriba. Que también tenía. Creo que aquí arriba también tiene un aeródromo. Pero claro. Sería retroceder. Si quiere avanzar. La tiene hasta aquí. Y no tiene más. Así que. Perfecto. Que por cierto. Quiero ver. Los recursos que tiene. Que no me lo ha traído. Los recursos no me los ha traído. Es una putada. Porque quería ver. Qué es lo que le podía putear. Pero bueno. Y vamos a mirar también el periódico. Vamos a mirar. Fijaos. Sale aquí. Los impuestos. Un momento con eso. Y no sale. Que me hayan pillado ningún espía. No sale que me hayan pillado ningún espía. Así que. De momento los espías. Perfecto. Están haciendo poquito. Pero constante. Y eso me gusta. Y por último. Vamos a mirar. Diplomacia. Tenemos aquí. 174 territorios. Y 177 puntos. Hay veces que bajo de puntuación. Y no sé por qué. Porque realmente. Estoy construyendo a cada dos. Porque estoy construyendo un montón de cosas. Estoy construyendo cuarteles también. Fijaos que aquí también. Ojito con esto. Esto no sé qué coño es. Porque está el 33%. No creo que se hayan metido en guerra. Lo dudo. Entonces no sé si eso es por falta de tropas. Quizás. O sea. De recursos. Vamos a ver. Coaliciones. Se ha salido de la coalición. O sea. Ha eliminado la coalición. Ojo. Porque eso no me lo esperaba. Os estoy buscando por aquí. En el periódico. Entre ayer y hoy. A ver qué es lo que ha podido pasar aquí. En Wellington. A ver si ha sido una rebelión. O si ha sido una guerra. Pero realmente. No encuentro el motivo. No encuentro si ha sido una rebelión. No encuentro absolutamente nada. En el periódico. Y no encuentro. Una declaración de guerra. Entre por ejemplo. Pensilvania. Y Kentucky. Porque como ya no están en coalición. Ya no tiene derecho de paso. O sea. Realmente. No sé por qué estas están aquí. Porque realmente no tienen derecho de paso ya. No lo entiendo. A lo mejor cuando lo mueva. Entran en contacto. Y ya se atacan. La verdad es que no tengo ni idea. Si mueve. Y entran en contacto. Y empiezan a atacarse. Yo creo que directamente empezaríamos a atacar. Igualmente. Cuando le salga. El acorazado aquí. En Bridgeton. Entraremos en guerra con él. Y ya aprovecharemos. Y empezaremos a bombardear este grupo de aquí. Que sería el principal a bombardear. Más que nada porque son los cañones. No por otra cosa. Porque de moral. Está a la mitad. Y tres coches blindados. Sinceramente. Me da exactamente igual. Pero. El tema de los cañones. Me mosquea un poco. Que los tenga unidos. Con un grupo tan grande. Así que vamos a bombardear. Este grupo. Y aparte. Le hundiremos el acorazado. Que salga de aquí. Y este grupito de aquí. Eso es lo que le vamos a reventar. Así que. Veremos a ver. Qué coño pasa más adelante. Si te ha gustado el vídeo. Deja tu precioso like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.